¡Suscríbete al canal! Vale, simplemente pues había empezado a hacer esta misión que tenemos justo aquí al lado Y nada, pues vamos a... vamos a hacerla, ¿vale? Sin más Vamos a repetirla Era aquí, ¿no? Bienvenido a la rosa en flor, extranjero Hola ¿Serías tan amable de llamar a la dueña? Madonna Solari no está ¿Sabes dónde encontrarla? Yo... ¡Ayuto, ayuto! ¡Madonna Solari! Lucía, creíamos que te habíamos perdido Nos llevaron a un barco Me soltaron, pero ella... ¿Quién nos llevó a un barco? Mercaderes de esclavos Junto a la isla Tiberina Piden monedas a cambio de su vida Yo la rescataré Vale Y esto es básicamente lo que tenemos que hacer, ¿vale? Necesitamos dinero para pagar el rescate de... De la chica esta Así que, no Vámonos para allá Para completarlo al 100% Lo único que tengo que hacer es No nadar Y sí Le voy a ir robando a la gente A ver, tenemos dinero ¿Veis ahí que eso? Tenemos 7200 2500 florines Que necesitamos Pero a ver Si puedo ir ganando algo más de dinero La verdad que Me lo voy a llevar La verdad que me lo voy a llevar Porque me hará falta en algún momento Yo lo siento, ¿eh? No puedo estar robando a la gente, ¿eh? Pero... Es necesidad Es necesidad Hay que salvar a una chica Bueno, a los que están sentados No puedo Vale No, no, no Guardias nada Guardias nada Me voy Me voy Guardias, vive Guardias, no Dejad a los guardias tranquilos Vale Vale Tampoco vamos a robar más, ¿no? Que la gente... Tampoco Tampoco necesitamos Tampoco es el dinero Igual Vámonos directamente al punto, ¿vale? Vámonos al punto Pero ahora mismo la verdad que No sé por dónde queda Por aquí parece que puedo ir Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Bueno, ahora este que viene aquí perdido No suelen tener de nada Y... Voy a meter por aquí por la izquierda Y por aquí no tenemos la atalaya Así que No tenemos la zona descubierta Bueno, por aquí zona de bastante guardias Es decir, zona de no hacer tonterías A ver, supongo que podemos ir por aquí Vale, y esto está aquí enfrente ya, ¿no? Entonces, suéltate a ver si va a venir Algo con guardia Y nos vamos a reír Vale, hostias Espérate, espérate, espérate Que es que justo ahí Una torre borgia aquí al lado Espérate que justo hay una torre borgia aquí al lado Pero eso no es lo que quiero hacer ahora Ahora mismo lo que vamos a hacer es esto Y la torre borgia Joder, estoy viendo arqueros incluso Está bien rodeado eso, ¿eh? Está bien rodeado Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer Hostias, me estaba viendo aún Me harían sorprendido Pero sabía que le iba a matar Porque ya esto lo he hecho Así que nada Vamos Venga, venga ¿Quién viene? Venga, venga ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Venga, crack A tu casa ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Aquí lo suyo es contraatacar Cuando son tantos Yo creo que lo suyo es Contraatacar y ya está No me dañan Y yo los mato todos en un golpe En cuanto deciden atacarme Cuando esté muerto Y tú que eres el último Para tu casa Vale, ya si nos ponemos Pues puedo ponerme aquí a saquear Vale, a ver Tenemos lo de Lo de esta gente aquí Podríamos intentar completarlo Ya que estamos aquí al lado Uf Mira, me voy a ir porque Yo creo que una buena forma de entrar ahí sería Poner agua Y claro Tengo ahora mismo el Como objetivo secundario El no nadar Para completar Para hacer la sincronización completa Así que Vámonos Vámonos y ya Ya haremos eso Les he robado de forma muy gratuita Oye, lo que tengo que hacer es empezar a reconstruir cosas también Y tenemos dinero Tenemos 7000 y pico Porque los 2500 estos no los hemos entregado Evidentemente al matarlos Los he recuperado Tenemos 7600 Deberíamos empezar a reconstruir cosas Deberíamos empezar a reconstruir cosas Porque eso genera dinero Y joder Vamos a invertir dinero En generar más dinero Así que En cuanto antes la damos Pues Pues antes Antes generaríamos más Por cierto, pues Ya llevan al caballo Vamos al caballo Entrada Heraldos ¿Quién es Heraldos? Era ese que estaba hablando ahí, ¿no? Y yo he dado pinta Vale, chicos Pues volvemos en un momentito con el caballo Y Completamos esta misión Que Vale Creo que más o menos me quedé por aquí Cuando se le fuera luz Vale No hice mucho más No llegué a completar esta Esta memoria La misión Pero son Son memorias Vamos a meternos por aquí El camino No es el más cómodo A ver si por aquí Está un poco más abierto Sí Vale Baja, baja Baja Vamos Vamos Dale Eche Dale Eche Vamos Pero eso hay Eso hay que abrirlo, por ejemplo Entre otras cosas Hay que intentar abrir todo realmente Vale Esta misión yo creo que servirá Para contratar a estas señoritas Para que nos echen una mano A distraer guardias Creo yo que va a servir para eso Arriba, ¿no? Efectivamente Eso me había parecido Maquiavelo dijo Que quizás estarías aquí ¿Qué estáis haciendo en Roma? ¿Han atacado Florencia? No Oh, bueno Eso creo No fuimos a Florencia ¿Por qué? Echio, queremos ayudar Y yo también Por eso os envié a Florencia ¿Dónde está Madonna Solari? Ha muerto Ah, ¿ahora qué? ¿Tendremos que cerrar? No podéis cerrar Os necesito Me seré Sin alguien que sepa llevar el negocio Estamos perdidas Yo lo haré Este no es tu sitio, Claudia Sé cómo llevar un negocio Llevé el de tío Mario muchos años Esto es diferente ¿Qué otra cosa podemos hacer, Echio? Si lo haces, Claudia Te dejo sola en esto Me dejaste sola hace ya 20 años Bien Menuda hostia Este lugar es un desastre Necesito que las cortesanas Busquen a Caterina Esforza Eso es lo que haremos Vale, van a buscar a Caterina Muy bien Habla con el arquitecto Para renovar la rosa en flor Con los 2.500 que conseguiste De los tratantes de clavos Bueno, a ver No los he conseguido De los tratantes de clavos Los he conseguido yo A ver, a ver, a ver Aquí no nos hagamos trampas No los hemos conseguido De los tratantes de clavos Los he conseguido yo Se los he dado a ellos Y como ellos han matado a Madonna Yo los he matado Y los he recuperado Pero bueno, da igual Hablemos con el arquitecto Hola Rosa en flor Permitirá que las cortesanas Tengan una presencia más destacada en Roma Y ayuden a luchar contra los Borgia Perfecto Pues chicos Ya tenemos aquí un prostíbulo Mira que bien La primera construcción que hacemos Estaba yo hablando antes de las construcciones Pues toma la construcción Vale, ahora las podría contratar Para que me ayuden a distraer guardias Que eso sí es interesante Bueno y además La gente pues viene aquí Y eso lo pasa bien Bienvenido a la rosa en flor Como ves El prostíbulo más famoso de Roma Mi dinero se ha invertido bien Tengo una lista de las cosas Que han aprendido mis chicas No las has enseñado mucho ¿Tú lo harías mejor? Por supuesto Etzio Los Borgia no dejan en paz A las chicas de Claudia A lo mejor Tú podrías ayudarlas Haciendo algunas cosas Lo tendré en cuenta ¿Algo más? No Etzio ¿Sabes algo de Caterina? Seguimos buscándola Bien Ven a verme a Isla Tiberina Cuando la encuentres Muy bien Pues ya tenemos esto listo Y esto en principio Nos va a generar ingresos ¿No? Tengo entendido A ver ¿Con quién podemos hablar? Los ingresos de Roma Ascienden a 108 florines Cada 20 minutos Vale Buongiorno Madre Buongiorno Etzi Gracias por venir a verme ¿Qué preocupa a las cortesanas? La antigua propietaria Del prostíbulo Madonna Solari Era una embustera Su relación con la iglesia Ha salido a la luz Y lo que es peor Algunas de las cortesanas Aún comparten cama Con el enemigo Encontraría tú Ve a ver a las chicas Y ellas te ayudarán Gracias Etzio Vale Esto que es como Como visiones secundarias O algo así De tener que ir a matar A esta gente Visión de las cortesanas Habla con María Para recibir encargos De las cortesanas Vale Y después hay otra cosa Que estoy viendo ¿Dónde es? Renovar edificios Aumenta los ingresos Vea un banco Para recibir los beneficios Vale Si pero estoy viendo Yo aquí ahora Una cosa Que es abajo 204 florines En el banco Puedo interactuar Con esto A ver Ah mira Esto que es Cero de 10 grupos De cortesanas Son como misiones De las cortesanas ¿No? Vale Cero de 10 grupos De cortesanas Enviadas a distraer guardias Cero de 10 enemigos Esquivados Usando la multitud Usando fondites Cero de 10 enemigos En el puesto de guardia Asesinados Usando la ballesta Sin que te detecten Cero de 10 caballos De guardia Pues son un montón de cosas Si Son un montón de cosas Vale Forman parte De misiones secundarias Ok Vale No os encargo De las cortesanas De bloqueados Abre el mapa Para ver dónde están Ok Y esto que veo aquí ¿Qué es? Para salir Para salir No simplemente Ah simplemente Vale Es como una indicación En el mapa Vale Que esa es la entrada Ok Y además Veo que hemos desbloqueado Esto ¿No? Vale Hemos desbloqueado Este viaje rápido Y mira Ya tenemos aquí A las chicas Ok Está bien ¿No? Está bien Está bien Ok Bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos ¿Qué es? Esto es un guerrero Pero Esto es un guerrero Pero sin construir ¿No? Porque estaría bien Empezar a mirar Alguna espadita O alguna cosa Un poco mejor De lo que tenemos Vale Efectivamente Aquí está el guerrero ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta esto? ¿800? Págalo No Págalo ya de ya Vale Tenemos un guerrero Aquí cerca Además de las chicas Cerca de un Punto de viaje rápido Y siguen aumentando Los ingresos Precios de noble Para ropa de noble Vale Sí Y ahora déjame hablar Con este hombre A ver si me vende Algo guapo ¿No? Vale De momento Repárame lo que tengo Y ahora Puedo comprar Grevas romanas Llevo algo Pues no llevo nada puesto ¿No? Creo que no llevo nada puesto Así que lo voy a comprar Ya tienes este objeto Vale Eso Seguro que quieres Volver a usar este objeto No, no Lo tengo ya puesto No creo En teoría Y armas ¿Puedo comprar algún arma? Completo la búsqueda Para la tienda Podrás bloquear el objeto ¿Qué es la búsqueda Para la tienda? No lo sé Necesita la funda Pesada de la sastrería Vale Esto sí puedo comprarlo Y esto tiene un masono En velocidad Y un masono En bloqueo Supongo que Respecto a lo que yo tengo Pues dámela Pues dámela De momento De momento dámela Vale Más Armas pequeñas El cuchillo El estilete lo tengo Vale El cuchillo es mejor Vamos a Vamos a equiparnos ya Todo lo Todo lo bien que podamos 12.800 La voy a estar Madre mía Venga Hasta luego Munición Vale Puedo comprar Sí, puedo comprar munición Vamos a comprar munición Vale Sí Y puedo vender cosas Puedo vender cosas ¿Vale para algo Que no sea venderlo? Hombre Si no vale Si solo vale para venderlo Puedo vender De momento De momento me lo voy a quedar Porque no tengo ningún tipo De prisa Por conseguir Mucho dinero Vale Fuera Fuera el herrero Algo más que pueda hacer Por aquí cerca Esto, ¿no? Los establos estos Vale Voy a coger los establos estos Voy a renovarlos también Porque también Porque también está cerca Más o menos De este punto Y nos va a generar ingresos ¿No? Todo lo que Renovemos ¿Dónde está esto? ¿Está por detrás? Está por aquí detrás ¿No? Efectivamente Dime que tengo Tengo 1100 ¿Me llega? Sí, que me llega Cuesta 700 Vale Nos hemos quedado sin dinero Pero mira Nos hemos mejorado Un poquito la armadura Hemos conseguido Algún arma mejor Y ahora Pues generamos 451 florines Cada 20 minutos Así que creo que está Bastante, bastante Bien Ok 12 en 9 establos Perfecto ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos Pues mira Tenemos una memoria aquí Tenemos otra aquí Yo he estado cogiendo Atalayas Pero sobre todo Por esta zona Esto estaba ya Un poquito Un poquito Demasiado alejado Podemos R1 Influencia Gorgia No mira Eso es una zona Librada Ah, esto es una zona Librada también Ah, mira esto también Vale, vale, vale Vale Qué guapo esto Pues Vamos a ir aquí abajo Quizá 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 Está un poco lejos ¿No? ¿En qué dirección es? Uf Es en dirección Es en dirección No tengo ni idea La verdad Hostia Estos son guardias Nada, nada, nada Pasando a los guardias Oye Más respetos Por aquí Vale Uf Madre mía Qué devueltas hay que dar Para llegar a los sitios Hay que dar muchísimas vueltas Tío Para Encontrar un camino Sí De hecho Hay que dar muchísimas vueltas Tío Madre mía Por favor Por favor Que son todas estas vueltas Vale Este es nuestro escondite Este de aquí Vamos a aclarar Como vamos a la zona Que no está explorada No tenemos ningún viaje rápido No tenemos nada por allí Nos toca ir Como a pie o con el caballo El caballo más rápido El caballo parece que va a ser Va a ser importante en el juego Porque Si nos tenemos que mover por aquí Por Roma Que está Está todo tan lejos Pero ahí hay algo Que se podría desbloquear Aquí está la torre borgia Esta que vimos Porque te tienes hecho A ver Tenemos dos ahí Uno ahí arriba Otro allí Otro Y el capitán Que no sé dónde estará Voy a ir bordeando por aquí A ver si veo La posición del capitán Vale Bordeando sin entrar Porque si no entro La área restringida No me No supone ningún problema Buah Hay muchísimos guardias Lo suyo sería mejor Ir buceando Lo que pasa es que hay ahí dos A ver De momento no me ve nadie Está habiendo uno de aquí De la izquierda Pero aquí no me ve Aquí no me ve Y el capitán He visto que se ha acercado antes aquí Voy a intentar matarlo Voy a intentar matarlo Claro La idea es matarlo Y Escalar rápidamente la torre Vale Muerto Vale 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 Muerto Muerto Y ahora Antes de que me empiecen A tirar piedras Y cosas Hay que subir rápidamente Vale No me está viendo nadie Pues sorprende Que no me está viendo nadie A este lo voy a matar Porque este se me va a ver No sé qué ha pasado con los que tenía ahí delante No sé qué ha pasado con los que tenía ahí delante Que de repente han pasado de mí Bueno pues Pues nada pues Hasta luego Hasta luego japoneses Que diría el maestro de Alessandro Qué grande maestro tío Pues bueno Vamos para arriba Vamos para arriba A quemar la torre esta Y a liberarlo de la influencia de los Borgia Y con esto lo que me vamos a permitir es Poder Reparar también por aquí Herrerías Y sastrerías Y establos y todo Poder subir No me jodas Aquí puede subir, ¿no? Bien Vamos a subir Baja Aquí sí, ¿no? Vale, aquí sí Bueno está chicos Llegamos arriba de la torre Y antes de quemarnos Atalaya Hasta la atalaya Vale, vamos a sincronizar Vale Esto nos libera Mapa Cosa que se agradece Y ahora ya A quemar esto Y nos vamos Pues a esa memoria Que Que no sé qué nos ofrecerá Vetele fuego a esto Venga Ahí está Que me busquen Que me busquen Pobre Pobre Salto Listo Vale, ya esto no es zona restringida Ni nada Así que nos podemos ir tranquilamente De hecho nos vamos a ir Por aquí por el barco otra vez Pero esta vez No es tierra firme Vale, estamos a unos 300 pasos De la memoria Vamos a llamar al caballo Hola Bueno, aquí tenemos Vamos Máquina Mira un guardia Pues espero Espero que no me moleste Guardia caballo de Roma A un lado Sí, guardia caballo de Roma Me importa un poco Guardia caballo de Roma Voy a ir por aquí A lo mejor Vale Sí, por aquí Por aquí parece que podemos llegar ya rápido Bueno No sé con qué continuará ahora mismo La historia No sé en qué punto estábamos La verdad Hostia, pero no lo salto Porque esto ahora era chicas y tal Y evidentemente Era algo un poquito más secundario Aquí es No sé a qué vengo Pero vengo ¡Etsio! ¡Torro! Me sorprende encontrarte Dime ¿Qué te ha traído ante mi puerta? Espera Deja que lo adivine Siempre aciertas ¿Quieres que te preste a mis espías? Únete a mí ¿Y ayudar a Maquiavelo? No, gracias Ese hombre ha traicionado a la orden Una acusación muy seria para un ladrón ¿Qué pruebas tienes? Era embajador en la corte del papa Y viajó como huésped personal del propio César Y sé que te abandonó justo antes del ataque de la villa Maquiavelo no es hombre de amigos Pero es un asesino No un traidor No lo sé No me convence En este momento se reúne con alguien en el Trastevere ¿Quieres acompañarme? Te seguiré Nicolás Vamos a ver Espíame a Maquiavelo con el zorro y convence a este para que se una a la hermandad Que no te detestes mientras reduces tu notoriedad Debes pasar inadvertido hasta reunirte con el zorro en la casa del gremio de los ladrones Vale Pues vámonos En esa dirección Está un poco lejos, ¿no? ¿Puede ser que esté un poco lejos? Voy a llamar al caballo por si acaso Es que no sé No tengo mapa descubierto aquí A ver Vamos a mirarlo desde aquí Un poquillo lejos, un poquillo lejos está Lejos está Vamos a hacer el caballo Vale, pues vamos a espiar a Nicolás de Maquiavelo Porque dice el zorro que es un traidor Pues no sé Se quiere decirte, la verdad Habrá que comprobar si Está en lo cierto o no Bueno, el caballo aquí no me va a poder ayudar Así que Vamos a tener que saltar Uy Habrá esto Y que ya tiene esto que tiene Joder No Un jasper rojo No tengo ni idea de lo que es Y dinero El dinero siempre El dinero Atrae al dinero Esto es así Yo acabo de subir ¿A dónde tengo que subir? Aquí arriba es Como parece, ¿no? Eh... Sí Diría que sí Aquí está el zorro Eh... ¿Te puedes saltar por el otro lado, de hecho? O directamente Saltar ¿Entiendes por qué sospecho? Ayuda ¡Jurro! Han herido a mi hijo Claudio Van a disparar contra él Yo mataré a estos Vamos Ve a por los otros Eh... Vale Te he dicho que vaya A por estos, ¿no? Hola Hola, buenas Espérate, espérate, espérate Ponte la espada Ponte la espada Lo veo, tío Eh, tú, tú, tú ¿Me quieren morir? Venga Tío, esto con las ballestas, ¿eh? Eso es lo que nos hace falta a nosotros Una ballesta ¡Oh! De hecho, no mataba a ciudadanos Ya, pero es que los ciudadanos Se metían por medio los ciudadanos Cuando de hecho estaba Luzando Es que vaya tela Oye, zorro Decías que te ocupabas tú De un lado y yo de otro Pero yo ya mataba a cuatro Y tú a cero Pero todavía estoy cuidando, ¿eh, zorro? Ahora eres alguien conocido Oye, qué bien No puedo Van a matarme Presta atención Haz lo que yo Andiamo ¿Andiamo? Mezclate con la multitud Esto no es mezclarse con la multitud Vale, esto sí es la multitud Vale, medidor de detección Vale, vente por aquí Reduce la distancia con el objetivo Eh, bueno, el objetivo Que se mueva un poquito más rápido ¿Sabes? Vale Allí hay guardias ¿Dónde hay guardias? Déjame identificar Vale, hay guardias ahí a la izquierda Y hay guardias ahí delante Vale, ¿me puedo mezclar con estos? Sí Me puedo mezclar con estos Avanzad, por favor Vale Y ya está bien Vale, fácil, ¿no? Por aquí Claudio Oh, gracias, mesere Y tú quédate en casa unos días, ragazzo Los guardias te están buscando Ya, ya He visto los carteles Pues arráncalos Puedes dar unos florines a los heraldos por su silencio O puedo matar a los testigos Ya sabes cómo desaparecer Vale, sí Esto es un recordatorio De cómo perder notoriedad ¿No? Vale que hay un cartel ¿Dónde? ¿Dónde está el cartel? ¿Arriba? No, tranquilo No voy a herir a nadie Pero estoy viendo aquí un ojo ¿Ese ojo qué es? Sí, acércate un heraldo Y cruza triángulo para sobornarle Bueno, eso es un testigo Lo voy a pasar de él Puede sobornar a este hombre Toma Vale, tengo que hacer Alguna cosita más tengo que hacer Ahora voy a matar al heraldo Para recuperar mi dinero Pero primero Primero quiero perder el total de la notoriedad Vale Es el largo mínimo De las mangas De los besti... Os recordamos He hecho no mataba a Ciudadanos Ah, ya, qué pena ¿Qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que este Ciudadano tenía mis 500... Dinero fácil Hostia, dinero fácil no sé si será... Si, si, tiene toda la pinta de que es por lo que acabo de hacer, ¿no? Sí, me parece bien Me parece bien Sí, es que es dinero fácil Que tal Te sobornas al heraldo Luego lo matas No pierdes dinero Está Está muy fácil, ¿no? Muy fácil Vale, pues... Hostia, espera Sigue el caballo Pues... Amigo Vas a venir conmigo Salta, salta Vas a venir conmigo Porque vamos a volver con... El torno, no parece Sí, supongo ¿Qué le pasa a ese tío que ha tirado a la caja? ¿Se ha asustado o qué? ¿Por qué lleva ahí un caballo? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí ¿Otro que se ha asustado? Oye, tío ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa con el miedo? Dale Por aquí Llegamos ¿Qué pasa, zorro? Bueno, yo no veo que sea que haya sido de noche Pero no hay nada que temer de Maquiavelo Estoy convencido Te doy las gracias por salvar la vida de Claudio Si tú dices que Maquiavelo es fiel a nuestra causa Te creeré ¿Qué hay de los ladrones? Queríamos reparar este viejo edificio Pero ahora que trabajaremos juntos Me gustaría saber qué piensas Es importante que los Borgia no usmen Podría parecer una posada Sí Me gusta la idea Entonces lo haremos así Vale, otro edificio que vamos a reparar, ¿no? Pues no sé si voy a tener dinero Hola, amigo Pero no, este edificio permitirá que los ladrones Tenga una presencia más destacada en Roma Y ayuden a luchar contra los Borgiave Eh... No me ha costado nada Parece que no me ha costado nada Vale Mejor porque tampoco tenía mucho Si hubiese costado 2.500 como el otro No habría tenido para pagar Vale Ahora con esto también voy a poder utilizar a los ladrones Perfecto Bienvenido, Ezio A la zorra adormilona La posada es perfecta Nadie sospechará su verdadero uso Todo lo dirigiremos desde aquí Ven a verme cuando quieras Puedo ofrecerte objetivos que ayudarán a nuestra causa en la ciudad Veo que tus ladrones compiten entre sí Puedes participar si quieres Tal vez les enseñes un par de cosas Ah, sí, lo olvidaba También tenemos apuestas Es una gran fuente de ingresos Porque hacemos que los guardias de los Borgia Siempre pierdan Una cosa más Necesito que tus espías busquen el fruto Me lo han arrebatado Ya estamos registrando toda la ciudad Molto bene Ven a Isla Tiberina cuando encuentres algo Lo haré Vale, vamos a ver eso de las apuestas Vamos a echar un vistazo por aquí Antes de acabar este episodio de hoy Vale, este símbolo es el símbolo De que sí que está en la base de los ladrones ¿Lo ves? Ven a jugar aquí, amigo A ver ¿A jugar a qué? ¿Ojo? ¿Qué son los dados? Reglas del juego de azar Tirada de salida Sacar el resultado natural 7-11 Significa ganar el juego Y se paga a 1-2.2 Sacar el resultado de derrota 2-3 o 12 Perder el juego y la muestra Sacar cualquier otro nuevo modelo Deja la partida abierta Y ese valor se convierte en el punto Lazar de nuevo para intentar ganar ese punto Se llama tirada de oportunidad Si sacas el punto ganas el juego Con una ganancia Que varía en función de su valor Si sacas el natural Pierdes la partida de tu apuesta Sigue tirando los dados Hasta sacar el 7 o el punto Pagos el punto Valor 4-10 1-3-5 Vale, bueno Vamos a pegar una tirada aquí Venga, sí A hacer apuestas 7 Se ha acabado mi buena suerte He ganado Vale Está bien Está bien, no sé si renta Yo creo que hay mejores formas de obtener beneficios Pero bueno Es un juego, ¿no? Que está aquí entretenido para hacerlo ¿Hay algo más que ver aquí dentro? ¿Eso qué es? Actuar Con cartas ¿Puedo ayudarte en algo? Los ladrones de Roma son jóvenes Hábiles, pero jóvenes Y muy pendencieros ¿Otra banda? Sí Cento Oqui Lacallos de César Borgia Son nuestro quebradero de cabeza ¿Dónde dices que están? Mis ladrones te lo dirán Vale Esto es como con las chicas El prostíbulo Que Habrá Hay como misiones secundarias ¿No? Para hacer, parece Vale Y esto de aquí Que es lo último Son unos desafíos para hacer Perfecto Vale Pues Gremio de ladrones También está el gremio de cortesanas Y ve a mí que queda un tercer gremio Que será el de los guerreros ¿No? Será el de los guerreros Pero eso lo veremos ya, chicos En el siguiente episodio Eso se inscribe La hermandad ¡Chao! ¡Chao!